Ante ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el uso lúdico de la marihuana. Y bien, para tocar ese tema, tenemos invitado en entrevista por Zoom a Armando Luna Canales, empresario y exfuncionario público, ahora representante de la empresa Medizativa. Armando, buenos días. Te saludamos. Jesús Jiménez y Edith Mendoza, ¿cómo amaneces? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Oye, Armando, pues platícanos, ¿qué es lo que debemos saber para empezar en relación? Tú que estás súper empapado de este tema, pues como empresario precisamente, han estado trabajando con sustancias que están relacionadas con la marihuana. Bueno, primero que nada, creo que es importante distinguir que lo que resolvió la Corte fue exclusivamente lo que tiene que ver con el uso recreativo. La empresa en la que yo participo tiene el objetivo de tratar el uso médico del cannabis. Sin embargo, creo que es un buen avance. A lo largo de los últimos años, hemos visto que las autoridades en materia de salud habían establecido una cantidad importante de barreras para el uso recreativo. Y esto, bueno, ha traído una serie de litigios, muchos de ellos que terminaron en la Suprema Corte. Y una vez que la Corte tuvo el número de criterios reiterados, se lo notifica al Congreso de la Unión, le da un plazo de 90 días que se fue prorrogando en diversas ocasiones, primero por el COVID, después por la dificultad de regular, y finalmente no hubo una ley que reglamentara el uso recreativo del cannabis. Y esto lleva a la Corte a tomar una decisión de hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad, donde finalmente lo que la Corte dice, hay que recordar un poquito que el juicio de amparo tiene un efecto relativo. Quiere decir, solamente beneficia o solamente protege a quien promueve ese amparo o a quien recibe el beneficio de la sentencia del amparo. Y lo que la Corte hizo con este procedimiento es decir que esas leyes o esos artículos de esa ley que establecían el sistema de prohibición del uso recreativo del cannabis, que ya no existen. Le ordena a la Cámara de Diputados y ordena, digamos, a todo el sistema normativo mexicano que esas reglas ya no existen. Por lo tanto, más que que la Corte permita el uso recreativo, lo que hizo fue eliminar la prohibición, que pareciera ser lo mismo, pero no es exactamente igual. Lo que va a generar ahora es que si una persona, antes, ¿qué pasaba? Si iba una persona y le solicitaba a la COFEPRIS el permiso para producir y para consumir cannabis de manera recreativa, si iba para eso, pues la COFEPRIS le negaba el permiso en función de esos artículos de la Ley General de Salud. Y lo que sucede ahora es que ya la COFEPRIS no tiene esa posibilidad porque los artículos ya no existen o, digamos, están expulsados del sistema jurídico mexicano. Y por lo tanto, en principio, no debiera de negarlo. Quiero comentar rápidamente que en los últimos años hemos promovido diversos amparos para personas que quieren hacer el uso recreativo del cannabis. Y nos hemos topado no solo con que la COFEPRIS, digamos, niegue el permiso por esta prohibición que existía en la ley, sino también lo hacen alegando interés jurídico o alegando otro tipo de disposiciones y sin contar que han tardado para esas negativas hasta dos años para contestar. Así es que creo que hay que ver con, digamos, con cuidado esta disposición que elimina la Corte, que es cierto que le quita a la COFEPRIS la posibilidad de prohibir por ese motivo. Y lo que creo que tenemos que estar muy cuidadosos es, en lugar de cómo aplica la autoridad esa restricción a futuro. Yo lo que creo es que son pasos que siguen dando. Aquí pareciera a veces en México que queremos correr. En el resto del mundo, la apertura al uso del cannabis, tanto medicinal como recreativo, ha tardado décadas. En Estados Unidos, en Europa, han sido procesos lentos donde se va perfeccionando el sistema legal. Y lo que vemos aquí es que pudiéramos estar ante algo igual. Entonces, creo que son pasos que se van dando, son avances que se van dando. Le dicen al Congreso de la Unión que no puede prohibir ciertas cosas. Y esto, bueno, finalmente va dejando un marco cada vez más claro, que hay que alegar y hay que decir que está muy poco claro todavía. Armando, y en lo que respecta al tema medicinal, al avance para la elaboración, para la comercialización, para la aplicación de los temas medicinales, ¿cómo van ahí en ese proceso? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Y qué autorizaciones están esperando en este momento? Bueno, esta resolución de la Corte, esta declaratoria de inconstitucionalidad, no afecta en nada al uso médico, ya que hay que recordar que tanto el uso médico como la investigación ya estaban permitidos por reforma a la ley de salud. Y hay diversas empresas que entiendo, hoy veía una nota en prensa temprano, que hay 150 y tantas empresas que están solicitando solicitando antelimpios registros de marca y registros de nombres para diversos productos. Yo creo que eso es también parte del desarrollo que tiene que haber. Y lo importante es que seguimos, digamos, con un avance relativo en cuanto a la comercialización, sin embargo, con muchos problemas en cuanto a la producción. Es muy difícil o, digamos, prácticamente imposible tener ahorita una autorización de producir aquí en México. Y por otro lado, creo que es un desperdicio, un desperdicio enorme de espacio, de evocación de la tierra en muchos lugares, y sobre todo de posibilidad de empleo a miles y miles de personas. Pero lo más relevante de esto, diría yo, es que en el debate que tuvo la Corte el día de antier, hay una, digamos, algo que sale a luz de manera importante. Señalan los ministros, sobre todo, por ejemplo, la dificultad de conseguir semillas. Por un lado, está permitido para las personas que tengan autorización de COFEPRIS producir, está permitido consumir. Lo que no está permitido es conseguir semillas. Entonces, eso es un problema serio, porque conseguir semillas legalmente, actualmente en México, tanto en el país es imposible, y en el extranjero la importación es muy complicada. Así es que estamos todavía, insisto, creo que en un proceso de inicio en este mercado y en esta industria, y que deberemos ver modificaciones a las leyes. Pues significa, Armando, que todavía estamos bastante lejos de tiendas, no sé qué hemos visto en algunos países del extranjero, en el mismo Estados Unidos, que, bueno, que precisamente ya ofrecen la comercialización de los productos, no solo para uso medicinal, sino para uso lúdico. ¿Qué tan lejos en tiempo estamos para, pues digamos, enfrentarnos a un momento para que en México podamos tener este tipo de tiendas? Creo que estamos aún lejos de una apertura, digamos, absoluta en temas de uso recreativo. Yo creo que, y además es lo que hemos visto en la realidad, que ha habido un avance en la regulación y en los permisos para el uso medicinal. Y creo que además es lo que debe ser. El sistema de salud en México tiene ya mecanismos establecidos, tiene ya regulaciones y servidores públicos especializados en el control de medicamentos, insisto, medicamentos controlados, que sería el caso del cannabis en todas sus versiones. Creo que el seguir avanzando en ese sentido ayuda a que los pasos sean más modestos, pero ayuda también a que sean mucho más firmes. El abrir primero, como se estaba planteando, el uso recreativo al abierto, digamos, al público en general, al uso médico, creo que presenta retos y riesgos importantes. ¿Cuál es la aceptación, el nivel de aceptación que han tenido a la fecha? No sé ya cuánto tiempo llevan ustedes operando. ¿Cuál es el nivel de aceptación que han tenido sus productos entre la población aquí en Saltillo? Pues la verdad es que yo diría que tiene una aceptación buena. Trabajamos en Saltillo y en otras ciudades a través de otros negocios que distribuyen también productos que fabricamos nosotros. Pero también hay que decirlo, que con bastante cautela de cómo vamos avanzando, son negocios nuevos y son negocios bien, muy regulados, que tienen que hacerse cada una de las medicinas o de los productos que se venden. Debe ir acompañada de una receta médica, tienen que ser establecimientos debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. Y la otra parte es que hay una cantidad enorme de productos que la gente ha ido probando con el tiempo que no tienen ningún tipo de control sanitario. Y ante eso nos enfrentamos quienes producimos o quienes estamos ofreciendo productos que están perfectamente dentro de la ley, pues durante mucho tiempo se hicieron productos milagros, productos, diría yo, sin ningún tipo de control sanitario. Y eso a muchas personas los hace que sean un poco, pues digamos, escépticos de los beneficios. Hay también una cantidad, hay que decirlo, no son milagros, son medicamentos. Y debe venir acompañado siempre con la recomendación y en el uso que lo recomiende un médico. Armando, ¿qué enfermedades, qué enfermedades crónicas se pueden atender con este tipo de medicamentos elaborados con ustedes? Les puedo comentar que lo que la gente más busca o al menos lo que hemos podido ver nosotros tiene que ver con padecimientos relacionados con el sueño o con el estrés. Hay muchas personas que por la vida diaria, la problemática o lo que puedan tener ellos en su contexto, pues les afecta el sueño. Hemos visto que hay personas que al consumir CBD pues tienen beneficios al momento de conciliar el sueño y eso les mejora sin duda la calidad de vida en todos los aspectos. Y otro de los temas principales que yo he visto tiene que ver con dolores musculares. Hay algunos ciertos padecimientos incluso de temas deportivos pero donde bueno, se alivia con productos con cannabis. Hay muchísimas investigaciones y muchísimas personas que hablan de otro tipo de mejoras, el caso de algún tipo de convulsiones y algún tipo de padecimientos. Yo en lo personal no he visto que se receten para ese tipo de padecimientos. Armando, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Ha sido muy descriptiva tu explicación de los temas y bueno, pues esperemos seguir avanzando porque el país lo requiere y con más que nada en este contexto que tenemos en este momento con la pandemia y que muchos otros asuntos y temas que tienen que ver con las demás enfermedades se han detenido. Ojalá se sigan logrando avances puntuales lo más pronto posible. Gracias, Armando. Un gusto saludarlos. Buen día. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.